El partido político Torlavegasí prosigue su ronda de contactos con diversas organizaciones empresariales, sociales, culturales y deportivas de la ciudad para conocer sus inquietudes con el fin de conformar un programa participativo de cara a las elecciones municipales del mes de mayo. Varios componentes de Torlavegasí, partido liderado por Blanca Rosa Gómez Morante, se han reunido con representantes del AMPA del Conservatorio de Música de la Ciudad para escuchar sus propuestas e intercambiar puntos de vista sobre dichos estudios y su problemática. Los representantes del AMPA manifestaron la importancia que para ellos tienen la implantación de los estudios profesionales de música y la obtención de la titulación adecuada en el propio centro, así como que se lleve a término la moción aprobada en el Ayuntamiento que consistía en la busca de un nuevo espacio que acogiera las enseñanzas artísticas. La líder de Torlavegasí explicó a los asistentes al encuentro cuáles son los ejes fundamentales del proyecto del partido para Torlavega, el segundo de los cuales es la cohesión social en el sentido más amplio, dentro de la que se pretende que cualquier ciudadano pueda acceder a una enseñanza pública de calidad, y para lograr este fin ofreció su colaboración y la de su partido. Este conservatorio acoge a alumnos de diversos lugares de Cantabria y sobre todo de la comarca del Besalla, lo que refuerza la idea de que se defiende desde Torlavegasí, de que el desarrollo de la comarcalidad es un factor clave de progreso que debe propulsar dándole a este conservatorio el carácter de comarcal a todos los efectos, no sólo como en la actualidad, y al efecto de recepción de alumnado y dotándole en consecuencia de acuerdo con este carácter. Esto llevaría aparejado el reconocimiento oficial de los estudios profesionales y la provisión de los espacios adecuados para alojar el conjunto de las enseñanzas, cosa que en la actualidad se demanda insistentemente ya que los espacios son exiguos. Torlavegasí lamenta el abandono de este tema por parte del equipo de gobierno municipal, ya que durante los 14 meses que llevan gobernando no han encontrado la ocasión para desarrollar la moción aprobada por el Ayuntamiento y sólo ahora, en las vísperas de la convocatoria de electoral, el candidato del PRC propone la construcción de una nueva sede.